Por toda la coordinación, por todos los elementos que hacemos, culturales, educativos, como junto, te lo agradezco muchísimo. Agradecer también el trabajo de Felipe Matanzo, director de Educación, y reconocer y agradecer también la presencia esta tarde de los equipos de los medios de comunicación. Y bueno, pues, otra vez iniciamos con este evento, un gran evento que ha marcado, sin lugar, a las legislaciones de Chihuahua, que ha puesto como punta de lanza algo que tiene nuestra cultura, que es ese folclore, ese baile de la pulque, que creo que nos identifica como ciudad, como estado, en el resto del país y en el mundo también entero. Entonces, bueno, pues, este año buscamos, como lo acaban de escuchar otra vez, romper nuestro propio récord mundial que impusimos el año pasado y hasta ahorita, como bien iba a decir el profe Carlos, tenemos 2.840 bailarines. El objetivo de la rueda de prensa bueno es invitar a más compañías de danza, tanto de la ciudad de Chihuahua, como de diferentes partes del país, hasta donde lleguen estas notas, o inclusive de Estados Unidos, que nos puedan acompañar este domingo 17 de marzo, ahí en la plancha del Parque El Palomar, a este gran polca monumental. ¿Verdad? Ustedes saben, es un evento muy florido, la verdad, muy vistoso y ojalá y pueda también servir como un espacio propicio para que las familias de Chihuahua convivan y conozcan un poquito más de algo que, como lo acabo de decir, que nos distingue en el mundo entero, que es nuestro folclore, nuestro folclore no solo mexicano, sino nuestro folclore específicamente chihuahuense. Como bien lo decía el profe ahorita también destacar que en esta ocasión nos acompañan, bueno, compañías de diferentes partes del Estado, como son Juárez, Jiménez, Madera, Sausillo, Aldama, Casaldrandes, pero también destacar que nos van a acompañar, en algunos casos por segundo año consecutivo, en algunos casos por primera vez, nos van a acompañar compañías de danza y bailarines de Estados como Abascalientes, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Zacatecas, del Estado de México, de Nuevo León, de Sinaloa y de Sonora. También destacar la participación del ballet folclórico internacional del Paso, Texas. Entonces, bueno, el año pasado rompimos el récord al tener 2.500 bailarines, un récord avalado por la Organización Mundial de Artes Escénicas, UAPA, por sus siglas en inglés, y ahora, como acaban de escuchar, bueno, nos vamos a conocer con 2.840 bailarines inscritos hasta el día de hoy, pero todavía tenemos posibilidad de que se inscriban para participar en esta gran polca monumental.